Ey, yo mama music, esto es para ti, criticón, dice Me tratan de payaso, todo que esto aquí fue puta Critican mi vida y también critican toda mi música Si hago algo bien, si hago algo mal Siempre me van a ir a criticar Verdad, mala mía, dime tu vida, vivo la mía Deja estar pendiente de lo que hago todos los días Que no Dios te quiera, que eso es culpa mía Baja nega, la arrogancia, la envidia y hipocresía Tú eres un perro peligroso Y te crees fuerte como un oso Pero todo fuerte se derrumba y termina siendo un perro llandoso ¿Estamos claros? Os lo repito Que usa pantalón y por debajo Usa tu chocito Eres completamente una nena Que anda perdiendo de la vida gaclena No más te falta que el labial, la falda y la cuchera Mira, mera Deja la chismoseadera Disculpa, mira, se te cae el bolso Cuando perdonas, era tu cartera Tengo cumplida que tiene, aunque no lo creas Puedo soportar a todas tus puñaladas traperas Bombas, granadas y palaceras De tu falsedad, de la envidia que te da Del engaño que me da De tu falsa ganuncia, ¿verdad? Por si lo dudas, o te quedaban dudas En pleno siglo XXI Eres la reencarnación de puta Pedazo de basura Busca tu muerte segura No hagas que yo cometa una locura Yo vengo de calle, yo vengo de barrio Donde las matanzas se vieron No dejé llevarme Por eso es que en torno Hice lo contrario Y salí del horno Me superé Y por eso que en la envidia Porque no dejé llevarme Pa' donde yo quería ¿Estamos claros? Pedazo de marica Deja estar pendiente De la vida mía Que tu vida está peor Que la mía No tuviste la culpa De haber nacido La culpa la tuvo La enfermera Que te dejó nacer Y Obama Vamos a ver si con esto Me deja de estar roncando Estás matado ¡Blo!